Endesa es, sin lugar a dudas, uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece para las próximas jornadas. La superación el pasado martes de la resistencia de los 18,20 euros nos confirma el final de la consolidación lateral de las últimas semanas y nos hace pensar en el inicio de un nuevo importante impulso alcista. El valor cotiza en su vida libre y esperamos ver el inicio de un nuevo impulso alcista que conduzca su cotización por lo menos hasta el nivel de los 21 euros. Los niveles de acumulación son impecables por lo que tomar posiciones a estos precios se presenta como una magnífica opción. Aunque sus perspectivas técnicas son inmejorables no estaría además proteger nuestra inversión fijando un stop loss en los 17,25 euros.